Esta última semana dentro de Halo Infinite ha existido una nueva lista de juego, la cual se llama Desgaste. Esta nueva lista de juego vino con un nuevo evento en el cual podemos conseguir recompensas. Pero así como hay nuevas recompensas, también hay nuevas medallas. Así es amigos, dentro de Desgaste hay una nueva medalla, en la cual es esta. Así es amigos, AS es la nueva medalla que podemos conseguir en Desgaste. Ahora, ¿cómo vamos a poder conseguir esa nueva medalla épica? Se ve bastante buena y se ve bastante interesante. Vamos a ver el medallero y vamos a ver que la medalla AS nos dice lo siguiente. AS, arrasa al equipo enemigo en una ronda de eliminación. Así es como vamos a conseguir esta medalla, pero ya arrasa al equipo enemigo, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Para los que no han jugado Desgaste todavía en las semanas pasadas, bueno, les explico cómo funciona. Son dos equipos de cuatro Spartans, los cuales tienen vidas. Cada equipo tiene ocho vidas, eso quiere decir que cuando lo eliminas vas a poder reaparecer ocho veces entre todo tu equipo. Cuiden muy bien sus vidas. Para conseguir la medalla AS tienes que hacer que el enemigo pierda completamente la ronda, eso quiere decir que pierda las ocho vidas que tiene para reaparecer y las cuatro vidas que tiene cada persona de su equipo, mientras a ti todavía te resten vidas. Eso quiere decir que los tienen que matar menos de ocho veces antes de que tú ya los hayas matado todas las veces necesarias para ganar la ronda. Así es como se va a poder conseguir la medalla AS. Es una medalla la cual es como una manera de decir, wow, arrasaste con el enemigo, les ganaste muy muy feo, pero así se consigue. ¿A poco no está increíble la nueva medalla? Una locura, ¿no? Yo me pondría como reto con mis amigos a ver cuántas medallas podemos conseguir de AS si lo hacemos de la mejor manera. Es una manera para ver qué tan bueno te puedes volver en el nuevo modo de juego Desgaste. Si este video fue de tu ayuda o has aprendido algo nuevo, me ayudas mucho compartiéndolo con tus amigos para que también conozcan cómo conseguir la medalla AS. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.